y tú me fui hola buenas noches mi gente que vola un placer saludarlos mis amigos del canal otro día más para dar algo que nos gusta entretiene y apasiona el mundo deportivo ya ustedes saben por acá vamos a ver una noche de muchas peleas así que vamos a estar acá compartiendo por lo menos estas preliminares vamos a estar viendo o compartiendo la narración y comentarios de la pelea de Pablo Vicente que está en las preliminares de la pelea de Benavides con Dimitri Andrade señores eso es lo que hay por acá el día de hoy entonces vamos a estar haciendo el esfuerzo de estarle llevando la narración por acá les cuento que tengo pequeños detalles por ahí por resolver la transmisión pero bueno vamos a estar por acá señores tengo dos transmisiones cuando termine esta la vamos a cortar para empezar la otra pero por el momento hasta que empiece la cartelera de hasta que empiece la pelea de Pablo Vicente les voy dejando con uno de sus combates anteriores señores uno de los combates anteriores de Pablo Vicente así que ya ustedes saben buenas noches de Camagüey Cuba para Ramón mi gente no voy a estar ahora mismo por acá mucho tengo cositas que hacer acá le voy dejando la pelea cuando empiece la cartelera ya la pelea de Pablo Vicente se la voy a estar se la voy a estar ahí narrando acá con el labor y el estilo de este servidor como siempre nada señores aquí vamos a poner la pelea por acá ya me dejalo con esta pelea aquí de Pablo Vicente por acá con esta pelea anterior de Pablo Vicente y luego cuando empiece la pelea ya creo que va a ser transmitida por YouTube si mal no me parece si mal no estoy entonces le llevamos la narración señores de las preliminarias de la cartelera de David Benavides contra Imites Andrade ya ustedes saben aquí les dejo la pelea hasta por el momento y luego regresamos con ustedes por acá ya ustedes saben aquí les dejo la pelea hasta por el momento y luego regresamos con ustedes por acá 30 pounds peso oficial 130 libras damas y caballeros presentando una estrella here is the rising star Pablo the judge Vicente ya leí las instrucciones en el camerino ok quiero la mejor pelea de su vida ok una pelea buena y limpia choquen guantes y al sonar la campana salgan peleando suena la campana empiezan las emociones pantalón blanco para Pablo Vicente amarillo para Ángel Rodríguez el venezolano que viene a probar de que está hecho el quinto del ranking mundial que es el cubano nacido en La Habana soltando el jab Rodríguez atención que se cruza con Vicente y lo movió llegó bien pleno Rodríguez dijimos que no vino a pasear tiene buenos antecedentes tiene interesantes victorias afuera 50% de knockouts en sus triunfos y soltó la derecha boleada Rodríguez que salió sin ningún tipo de ataduras a decir presente en terreno hostil ninguno de los dos perdió por knockouts pero el cubano trastabilló recién se lo ve bien preparado a Rodríguez no luce como alguien de 35 años que está ya de salida ataca otra vez Rodríguez propone el clinch Vicente que todavía no logra cómo darse la vuelta se ve que le probó la mano y el cubano toma sus recaudos ahora empieza a soltar la izquierda Vicente que es tal vez la mejor mano que tiene con la que construye todo lo que viene después 1-2 de Vicente pero responde por dentro y llega mejor Rodríguez cuidado porque algunos venían a ver una cosa y están viendo otra toca y sale Vicente entiende que no es negocio plantarse por lo menos por ahora por eso estira la izquierda mientras espera su momento Rodríguez según como se planteó el combate Vicente va a tener que hacer un gran trabajo de velocidad para entrar salir y combinar y que no lo agarre Rodríguez como en un par de oportunidades allí quiere con la derecha larga pero no llega Vicente cuando menos lo controla Rodríguez que no pudo de vuelta meterse en la zona 1-2 de Vicente quería cruzar la izquierda a fondo el venezolano parece que el plan es dejarlo venir al cubano y antes que se vaya tirar a fondo apostando una mano estamos ya llegando a los últimos 10 segundos veremos si se abalanza Rodríguez para cerrarlo fuerte trabajando el cuerpo Vicente quiere con la izquierda va con derecha buscaba responder Rodríguez campana seguimos ahí está Rodríguez y acá Vicente segundo round se planta en el centro Rodríguez un boxeador más de ataque quizá menos creativo pero con sus armas tocando con el llama al cuerpo Vicente no hemos visto Vicente aquí en el casino Buenos Aires en un buen triunfo ante un rival inferior al de hoy pero apreciamos de cerca la calidad técnica del cubano y la particularidad riesgo de que este es un cubano con muchos knockouts 16 ¿no? claro digo analizando a los boxeadores de la isla más bien de entrar y salir y si la mano viene y si el knockout llega llega si escaneamos la realidad del boxeo cubano hoy en día no encontramos a tantos boxeadores con definiciones categóricas pero Vicente todavía le quiere encontrar la distancia para no arriesgarse alguna contra ¿no? pienso en el repaso en David Morel en Luis Ortiz pero no abundan empieza a soltar la izquierda Vicente y a entrar en confianza está más atado ahora Rodríguez que es claramente más lento deberá resolverlo con el timing sacar el tiempo justo ante los embates de Vicente para meter la mano queda chica Rodríguez pero le queda bien lejos el cubano cuando estira a la izquierda después me va a contar las buenas victorias de Rodríguez en el exterior fuera de su Venezuela natal usted le tiene fe a Rodríguez es que hay algunos antecedentes lindos Riesco ¿qué quiere que le diga? y Vicente está demasiado en el clinch no está aprovechando su izquierda su alcance la velocidad se llevan algunas cositas ¿no? pero todavía falta acción llegaba con la izquierda Vicente pero no podía después rematar con la derecha y es cierto que Rodríguez en este asalto tampoco conectó ahí quiere atacar pero falla apenas y pellizca con la izquierda bien abierta buen jab de Vicente dijimos la mejor mano lejos de Lislenio quiere con la derecha no puede no llega no conecta lo amarra Rodríguez que quiere con derecha sale Vicente desde el fondo cuando suena la campana se fue el segundo round tercer round un saludo a Nery Romero Riesco está atento a la transmisión también Oreste Nieva el boxeador salteño allí en Tartagal muchos protagonistas prendidos a la pantalla de BDP empieza a soltar la izquierda otra vez Vicente trabajando el cuerpo Rodríguez va con derecha pero empieza a moverse el cubano atención que metió buena mano boleada Rodríguez que cuando tira tira a fondo no elabora tanto riesgo pero suelta con toda la potencia y trata de aprovechar cuando Vicente va hacia adelante en pos ofensiva el cubano no está del todo cómodo en la pelea erra bastante también también le entran manos de Rodríguez es el actual campeón internacional superpluma Vicente hoy está haciendo la segunda defensa pero es una pelea casi bisagra le diría porque en el puesto cinco si pierde se aleja mal de la aspiración mundialista y sería una gran sorpresa ¿no? sin dudas buen job de Rodríguez está encontrando buenos impactos el venezolano que ganó 11 peleas en México sí tiene gran parte también ganó en Panamá en Rusia antes de perder con Roach en Los Ángeles en la última le ganó a Marco Urbano en decisión dividida allá en 2015 ganó en Estados Unidos a Sergio Núñez tiene una carrera con de todo un poco ¿no? y con muchas victorias también la misma que el cubano sin ir más lejos y ganarle en Rusia a un ruso viendo que peleó en Estados Unidos en Rusia en Canadá podría tener un récord bastante negativo sin embargo 22 buena derecha arriba de Rodríguez atención que conectó a Vicente nos saca del letargo de la vuelta el que llegó como el lado B del combate pero que está creciendo en confianza y achicando se toma su tiempo Vicente sí que debe trabajar más porque si no después al turno imprevisto trabajando la fricción Rodríguez se para el árbitro se va la vuelta campana se fue nomás atención con el round que fue aislado los muchachos en este combate Jourlet cuarto round se planta otra vez en el centro Rodríguez empezando a soltar las manos Vicente necesita un poco más de eso de continuidad en el ataque del cubano linda derecha atención que se planta también Rodríguez espera eso da la impresión el venezolano que Vicente ataque para desprotegerse aunque sea un poco y allí tirar a fondo y ver si llega ahí llegó la izquierda de Vicente que lo hizo trastabillar si conectó bien cuando se decide atacar tiene la técnica para marcar la diferencia pero queda la impresión de que no se quiere regalar porque alguna de las que le llegó le va a haber molestado y este asalto está tirando otro tipo de golpe no recto nada más tira un cross un gancho hablo de Pablo Vicente que pasa el ataque que pasa el ataque toca con izquierda Rodríguez parece dispuesto a recibir tres o cuatro con total de meter una y ese será el plan seguramente hay muchos intentos muchos envíos pero no tantos aciertos riesco no por eso hace que el round parezca largo no va recién la mitad y hemos visto que tiraron golpes sobre todo el cubano pero es cierto que salvo esa izquierda lo demás marca el puntito pero no hace demasiado daño soltaba la derecha a fondo por arriba del chav Rodríguez responde con el uno dos Vicente aportando cantidad al cubano respondiendo con la derecha el venezolano siempre tiene un vuelto Rodríguez eso es lo que lo hace peligroso pero empieza a sentirse con confianza Vicente trabajando con el upper cruza a la izquierda en réplica Rodríguez y ahí el cubano para y se va para atrás va el clinch por eso la pelea no termina de explotar fallando con la derecha Rodríguez atención que cruzó a la izquierda llegó sobre Vicente pleno sobre el rostro estaba confiado el juez y recibió un cross bastante certero que lo hizo recalcular por eso pasa el ataque Rodríguez se siente con confianza el venezolano que tiene esa mano esa que ahí también intentó sobre el filo de la campana que señala el final de otro asalto 19 para Vicente empate por ahora más allá de la última mano de Rodríguez lo recusó al juez insistimos en que Vicente no no trabaja gran parte del round como debería para sacar la diferencia en uno de los combates de esta noche también lo habíamos marcado en Pedrosa más precisamente que era técnicamente mejor que Berrio acá lo mismo pasa con Vicente y Rodríguez pero no lo termina de de trabajar sin dudas y por eso son de muy muy pero muy poca diferencia los asaltos bueno con este llegaremos a la mitad quinto round siguen llegando los mensajes de la gente riesco todo el coagliatín allí en San Telmo en el gimnasio con los ojos bien abiertos observando el combate va con la derecha Vicente está bien plantado siempre Rodríguez listo para meter la contra lo curioso repasando la historia del venezolano es que tiene esos buenos triunfos en Estados Unidos en México en Canadá en Rusia pero apenas un título ganó el Fede Centro Ligero del AMB en 2015 un título regional menor cuando su carrera quizá podría ameritar otra cosa superior esta es la gran prueba buena derecho arriba de Rodríguez está aprovechando la pasividad de Vicente esa que marcaba usted riesco si en este asalto ni hablar no hizo absolutamente nada el cubano ahí empezó a tirar se mueve se mueve Vicente está al acecho Rodríguez a quien se lo nota con confianza en la pelea aún sabiendo que es menos quiere con la izquierda cruzando el cubano va con el upper también llega arriba en la réplica Rodríguez y queda medio round insisto se hacen muy pero muy largos los asaltos porque casi no trabajan en la mitad buena mano arriba de Rodríguez que lo movió a Vicente se estaba cubriendo pero perdió estabilidad porque el impacto conectó quiere responder rápido quiere salir de la mala el favorito falla Rodríguez retrocede Vicente que estaba calibrando el upper quiere con la derecha boleada responde con el cross Rodríguez otra vez soltando el envío cruzado el venezolano que queda allí plantado en la media y es prolijo el combate porque si el cubano no pone su línea Rodríguez obviamente que va a hacer lo que pueda para atacarlo y conectarlo si me sorprende la cantidad de yerros en la pelea esta actitud de Vicente como si tuviera el round ganado es su terreno sin embargo no sé si lo está ganando con holgura usted después me dirá cuando quedan 30 segundos falla Vicente a eso nos referimos quiere atacar apenas lo pellizca con la izquierda Rodríguez buscaba el golpe bien bajo el cubano se va al quinto proponiendo la derecha Rodríguez tocaba saliendo hacia atrás Vicente quedan otra vez amarrados se para el árbitro cuando se va la vuelta quería con la derecha el venezolano pasó un round más para variar Germán José no puede por momento ninguno de los dos tomaron y la segunda parte del combate acaba de comenzar sexto round nunca le envío la tarea a aquellos promotores que tienen que ubicar bien a un cubano considerando lo que termina por ser el escaso atractivo comercial usted bien sabe lo ha escuchado seguramente como la prensa internacional nunca ponderaba a Islandi Lara a Guillermo Rigondó es ese boxeo con desgos de amateurismo que no terminan de ser rentables o comerciales por lo menos y acá tenemos a un Vicente que todavía peor ¿no? porque no trabaja ahí esta buena derecha pero no es que trabaja en la mayoría de los asaltos o mejor dicho en la mayoría del tiempo claro fíjese que ahí metió la derecha y algún viejo maestro le dirá y se activó el gen cubano y se fue no dio el paso adelante nadie le pide que lo noquee pero sí que que tenga otro tipo de de trabajo en cuanto a cantidad de golpes tirados y demás y eso termina siendo el espectáculo quiere cazarlo Rodríguez pero no puede se está moviendo bien Vicente haciendo su trabajo guste o no va con la derecha llega y se va el cubano y ahí te das cuenta de lo que es Rodríguez comparado a lo que puede hacer Vicente si se trata de boxear seguramente el juez es superior tira más de dos golpes le dicen de la esquina en una suerte de ratificación del concepto de riesgo no aparece la oferta de golpes de Vicente y fíjense que Rodríguez va para adelante pero ahora recibe busca eso se la va a jugar Rodríguez exacto la mano que lo haga sentir a Vicente estamos entrando ya en los últimos 40 segundos se anticipa con el jab Rodríguez se mueve se mueve se mueve Vicente va con la derecha no llega Rodríguez hay mucha imprecisión en la pelea estamos hablando del puesto número 5 a nivel mundial en el cubano y fallan demasía 10 segundos buena perda Vicente López Giscuá Rodríguez que aguantó bien otra vez soltando el ascendente responde con el 1-2 el venezolano cuando se va la pelea se va el sexto round campana ya pasó así en la intrascendencia como la iniciativa Rodríguez ver si Rodríguez puede llegar a desbordarlo que se va a imponer que a ver si se encarrila al menos alguno de los dos y sale con el 1-2 Vicente para abrir el séptimo cada uno tiene su estilo y entiende cuál es el camino pero el negocio por lo general pide lo mismo a cualquiera sin distinciones lo curioso es que cuando uno observa a Vicente no comprende cómo tiene tantos knockouts porque no es un boxeador por lo menos que defina con una mano ni tampoco tiene la voracidad para si para ir demoliendo al rival si para ganar tocando afuera como estamos viendo por momentos encima de Vicente esperando como siempre el momento Rodríguez para soltar a fondo para pasar de 0 a 100 metió cintura pasó de largo Rodríguez quiere con derecha retrocede Vicente es una foto de la pelea él sabe que haciendo eso deja a Rodríguez en inferioridad y se lleva el round el rincón tampoco fue demasiado insistente en esto de tirar más de dos golpes así es es la estrategia y punto es lo que va a hacer sobre lo que viene mostrando es lo que es Riesco nació en La Habana y se construyó en esa escuela 1-2 de Vicente pero es eso marcar el punto e irse rápidamente de la acción le alcanza fíjese para hacer dudar a Rodríguez para que no termine de soltarse el venezolano porque nunca se encuentra en distancia pero ahí sí llegó con la derecha ni siquiera en la desproligidad de Rodríguez se da una diferencia en su favor porque va el clinch inteligentemente de Vicente cada vez que el venezolano da el paso hacia adelante trabajando llegando Rodríguez iría con el gancho cerró con la derecha propone ahora responder Vicente cuando se va al séptimo ya del cubano quiere con Aper ninguno llega fíjese la cantidad de golpes fallados Riesco increíble no recuerdo un duelo con tantos envíos que quedaron en el aire que acertaron a la nada salió con un buen cross Rodríguez y pensar que a nuestro productor Javier Perri le gusta el boxeo cubano seguidor de la primera era él mismo solicitó la presencia de Vicente la pantalla según trascendidos los videos de los sabones que veo continuamente ha pagado pay per view por Guillermo Rigondo y Lara que sigue vigente ataca Vicente buena derecha boleada de Rodríguez es un golpe imperfecto pero que aún así nos obliga riesgo a despegarnos un ápice de la silla porque la pelea no ha tenido momentos y a Vicente lo obliga a trabar siempre para que no venga otro por las dudas ahí la tiró de vuelta pero no llegó quería con el ascendente Vicente pero llegaba mejor con el cross Rodríguez lo está buscando más Rodríguez en este asalto ven haber dicho de la esquina que se le escapaba la pelea se seguía en ese plan de especular demasiado pasó medio round y Vicente no ha castigado con claridad salvo en un par de golpes aislados mucho clinch en este octavo round si no hay acciones que logren desenvolverse con continuidad quería con el 1-2 Vicente pellizcaba con el cross de izquierda Rodríguez lo retrasaba al juez que recibe la derecha y otra vez va el clinch asalto hasta ahora favorable a Rodríguez se la está creyendo el venezolano me parece que no lo siente imposible ahora en el octavo quiere Vicente y amarra rápidamente no es un boxeador que termine de enamorar buena derecha cruzada de Rodríguez atención que llegó pleno sobre Vicente que le tiró el cuerpo encima como no queriendo quedarse plantado en la media tiene esas bombas tiene esos envíos el probador que lo meten en pelea que convencen a los jueces que nos invitan a pensar que quizá pueda porque no quiere cerrar fuerte Vicente porque la última maniobra no fue favorable veremos si puede quiere Rodríguez falla con derecha toca con la izquierda en la fricción trabajan ambos suena la campana la metió ni siquiera pudo mantener la distancia y usar las piernas y el cine lo desbordó bate que está moviendo fíjense a Pedrosa cuando trabajaba en esta misma velada la efectividad Jornet a Vicente no dos rounds más está pareja la tarjeta riesgo usted no le da por cerrado esto por lo que veo va con la derecha Rodríguez y parece más activo Vicente cada vez que le pasa eso en un asalto sale un poquito de otra manera al menos buena derecha si Vicente estuviese plasmando una superioridad notoria por su buen boxeo y demás nadie estaría diciendo absolutamente nada contra la escuela de nada pero no es la realidad la realidad es que en algún round trabaja el otro no recibe por momentos esa derecha de Rodríguez salió con más soltura el juez veremos si puede traducirlo en envíos claros que es lo que ha faltado hoy quiere con la derecha Rodríguez fallaba después lo pellizcaba con la izquierda pero llegaba con el ascendente Vicente atención que ahí conectó el venezolano otra vez la derecha regaló cara Vicente y se llevó un mal trago quiere trabajar en la corta ahora el cubano pero con ese envío revivió Rodríguez empieza con las morisquetas Vicente en un round que si empezó bien pero cuidado que se puede complicar y falta casi medio round claro atención que otra vez tiró a la derecha y llegó Rodríguez después pellizcó con la izquierda pequeñas fotos para emparejar el round veremos si le alcanza pero creo que a esta altura riesgo no ha sido la actuación que se esperaba del juez no, no sin dudas que lejos quedó esa mano del primer round digo en cuanto a emoción de combate porque fue a favor de Rodríguez pero que ahora busca Chicar soltaba a la derecha sale y se ríe Vicente Vicente está riéndose como si le sobrara paño y si bien va ganando no es que ha bailado precisamente a Rodríguez buen upper de Vicente pero respondía rápido con el cross de izquierda Rodríguez no, ninguno de los dos está para hacer esto o sea es tarde ya de madrugada en fin clinch 10 segundos se para el árbitro se planta como zurdo Vicente estirando la derecha esperando Rodríguez falla con el cross falla con el upper Vicente genuinamente riesgo pero si no el 12 bueno que el uso donde ha sido último round y salió plantado como zurdo Vicente mientras lo espera Rodríguez trabajando el cuerpo el de La Habana cruzando la derecha atención que trastabilló Vicente queda bien plantado Rodríguez mal paso del cubano que ahora amarra pero le da una ventana al venezolano para ver si puede romper el prode aquí en la noche va Rodríguez quiere con derecha falla con la izquierda lo espera Vicente es lo único que salvaría el combate algo así atención que metió buena mano al cuerpo si lo está haciendo retroceder a Vicente e ir al clinch otra vez y lo obligó de vuelta a plantarse como diestro dejando de lado el experimento en el último round queda con la derecha a Vicente que pega y amarra ni siquiera conecta en realidad amarra porque los golpes no llegan a destino una imagen desdibujada del juez que seguramente gane pero no como esperaba creo que Vicente quiere compensar con Morisquetas lo que no logró con los guantes riesgo si porque las hace pero es muy esporádico el castigo y de repente aparece la derecha de Rodríguez falla con la izquierda ahora Rodríguez y Vicente opta por amarrar y no responder no meter contragolpe soltando el 1-2 Rodríguez esperando una vez más Vicente tocando 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 con la izquierda el silencio del público en general durante todo el combate también algo nos dice alguno no pidió postre y se fue riesgo seguro el café quedó frío ahí buena derecha arriba de Rodríguez atención que se ha quedado con las fotos del asalto aunque no tenga continuidad el venezolano tampoco se puede boxear acertar y amarrar acertar y amarrar servirá para alguna ocasión pero no para la proyección seria debe haber traído el postre por eso se levantó el público surlet 30 segundos va con la derecha falla con la izquierda Rodríguez quería con el cross retrocede Vicente y una vez más quedan amarrados cuando ya estamos entrando en los últimos 10 de la pelea a ver si alguien puede terminar de convencer va con la derecha a fondo no llega Rodríguez se va se va al duelo retrocede Vicente se para el árbitro quiere con el upper buscando con el cross de izquierda y fallando con el cross de derecha Rodríguez cuando suena la campana hicieron los 10 asaltos Pablo Vicente y Ángel Rodríguez esta fue la última donde el cubano expuso el cinturón Riesco dice si se lo queda 10 9 nada señores estamos acá en espera les puse esa pelea mientras porque estamos en espera de la pelea de Pablo Vicente ahí la pelea de Pablo Vicente contra ahí se fueron imágenes de estamos en espera de la pelea de Pablo Vicente contra Jakubos título eliminator de pelea eliminatoria mundialista así que eso es lo que estamos esperando pero todavía el cubano no ha subido al ring están en las preliminares de Showtime mi gente donde está peleando ahora mismo Sergi Lipene contra Michelle Rivera una pelea en las 140 libras así que espero hayan disfrutado de la pelea de Pablo Vicente mientras de Pablo Vicente mientras esperamos la pelea del día de hoy la pelea por eliminatoria mundialista saludos para todo el mundo por ahí quien anda en DMZ mi hermano bendiciones saludos Luis Orzano Wilfredo Fuente Wilfredo Fuente déjame seguir repasando por acá quienes están por acá Andresito Sánchez Camarón Tiburón mi papá mi mamá que andan por ahí bendiciones un abrazo un beso enorme hasta Cuba María seguro está por ahí en el chat Coffee with Milk a todas las personas a todas las personas Ariel Milan el Milan el Rocky Liban todas las personas que están por ahí bendiciones para todas así que andamos por acá esperando como les digo la pelea del cubano Pablo Vicente contra este goceador Mamudak Jakuboks Jakuboks entonces una gran pelea pelea eliminatoria mundialista para el cubano este es el peso pluma señores Pablo Vicente rankeado por Pardo que nos acciona muy bien y esta oportunidad buscando esta pelea por la creo que es la WD no el WD la pelea de Pablo Vicente así que estamos esperando acá en contexto noche de gran cartelera señores gran cartelera hoy David de Navidad contra Dimitri Andrade un peleón un peleón señores ahí en la 168 Libra debe estar saliendo de acá el rival de Canelo Álvarez así que yo los invito a que estén bien pendientes José Benavides Junior contra Yemar Charlo un Yemar Charlo que no dio el peso que respetuó al fanático del boxeo dos veces primero en el pesado oficial después en el pesado normal no dio después regresó a la báscula se pasó por unas cuantas libras Yemar Charlo entonces como por tres libras o algo así Yemar del peso acordado pactado en las 173 163 libras toda una pelea que está creo que es peso mediano a pesar de que Yemar Charlo es el campeón del CMB no tiene no se no se juega el campeonato luego tendríamos también ahí a el dominicano el dominicano Héctor García versus Lamont Roche segunda pelea de campeonato para Lamont Roche así que esto va a ser un combatón también haciendo la primera defensa creo que es Héctor García recuerden que él subió hasta las 135 libras a pelear con Tom Davis muy temprano en el año y fue noqueado entonces otra pelea por ahí que ya levanta mucha mucha suspenso y vamos a ver qué sucede por otra parte también tenemos el combate que es el que más espero en la noche acá el de el combate de de Zurel Matías al puertorriqueño la bestia de las 140 libras contra Chojajón el Gachem que peleón que se va a dar acá en las 140 libras Zurel Matías todos lo conocemos un boxeador que muchos temen enfrentarlo boxeador que es un peligro sobre el ring Alejandro Rodríguez saludos de Granada mi hermano saludos de por ahí México Sabas Durón Vicente sigue peleando en el playroom que he traído le ha costado a ese muchacho este boxeo sí es una realidad que Pablo Vicente ha demorado creo que todavía le falta esta adaptación mental de asentarse más en los golpes de tratar de hacer daño de traer más volumen más cantidad y efectividad en el golpe un boxeo con golpes dañinos que es lo que se pide en el boxeo profesional porque este este objetivo ganar ganar y dar espectáculo y Pablo Vicente acá creo que sí que le ha costado un poco asentarse en el boxeo profesional ahí como bien dice el amigo pero bueno poco a poco yo ya está frente a una oportunidad de eliminatoria mundialista que puede estarlo trayendo a una pelea por campeonato así que esperemos que Pablo Vicente lo haga bien el juez como se hace llamar frente a este boxeador Jakubok que tiene una sola derrota también tiene un boxeador un boxeador ruso que vamos a ver lo que pueda estar trayendo sobre el ring si puede estar complicando al cubano sabemos que todos estos europeos son muy duros siempre van al frente dan peleas así que una pelea complicada para el cubano déjame yo ir arreglando por aquí mi gente un par de cositas en lo que estamos conversando con ustedes déjame ver esta acá esperense déjame eliminar esta por aquí ajá déjame irme por aquí señores oye saludos para todos bendiciones para todas las personas que se están comentando al principio ya disfrutaron acá de la pelea esta de Pablo Vicente pero bueno vamos a ver ahora la pelea del día de hoy que es la que todos esperamos la que todos esperamos aquí en pantalla están más o menos los numeritos del cubano que esperemos salga con la victoria este es el rival como ven ahí en pantalla déjame ver por aquí cómo acomodo esto donde ustedes puedan estar viendo bien vamos a echar un un tapón y por aquí apoyarnos en esta en esta plataforma ahí está no hay muchos datos pero bueno vamos a conformarnos conformarnos con lo que tenemos aquí José Pérez salúdate mi hermano un abrazo y bendiciones para José Pérez señores ahí están esa es la pelea del cubano y la tienen en pantalla estamos esperando está peleando Sergi Lipenet contra Michelle Rivera que me dicen de la cartelera de hoy señores vamos a tirarnos acá a la piscina vamos a tirarnos a la piscina déjenme venirme por acá y traerme espérese un momentico por aquí déjenme traerme por acá el chat déjame ver si lo consigo acá un momentico por aquí un poco de desorden en la transmisión vigente pero imagínense ustedes haciendo hasta lo imposible por estar acá con ustedes que para mí es lo más importante acá estamos vamos a ver si traigo el chat a pantalla para ir leyendo lo que ustedes se vayan viendo ahí en pantalla lo que van diciendo y vean lo que los demás dicen también sin estar teniendo la molestia de fijarse en la parte de abajo de la pantalla así que un poquito un poquito regado yo acá pero bueno acá estamos señores déjame ver por aquí el chat donde es que está aquí lo tengo ya creo aquí lo tengo ya ahí estamos señores ahí estamos ya entonces vamos a ir leyendo los comentarios vamos a ir por aquí les tengo que decir algo por ahí no se me asusten con lo que les voy a comentar pero bueno es algo para que estén claros de que el día de hoy va a ser un día complicado va a ser un día complicado acá en el NC Deporte pero vamos a tratar de sortear toda la adversidad y vamos a estar vamos a tratar de estar por acá disfrutando de todas estas peleamientos así que allá van hoy es Lipines contra contra Rivera en las 140 libras es lo que está sucediendo ahora en pantalla de en YouTube señores vayan a YouTube que están dando las preliminares de esta gran cartelera donde debe estar peleando el cubano Pablo Vicente frente al hombre este que les tenía ahí en pantalla que les tenía en pantalla en su momento se los vuelvo a poner por aquí dejarle los gaticos frente a Jakubox así que esta es la pelea para el cubano el día de hoy déjame mirar por aquí para ir más o menos hablándoles de los knockouts del récord del cubano 17 knockouts en esas 27 victorias de La Habana reside en Panamá el juez 30 años el juez Pablo Vicente y esperamos que ya tenga por fin esa pelea de campeonato que hoy pueda salir con la mano en alto y tenga esa pelea de campeonato que es lo que se quiere para el cubano Pablo Vicente no es muy alto el índice de knockout bueno o bueno si 23 victorias 17 está por arriba de un 70% pero no es un boceador que se caracterice por esa gran pegada de Pablo Vicente no es ese boceador que se caracteriza por esa gran pegada así que contra este boceador ruso no creo que pueda hoy estar yéndose por la vía del capo a lo Vicente ya se está a acabar la pelea de Michelle Rivera son 9 rounds 10 rounds en la 140 libros una dura prueba para Michelle Rivera ahí en la acá lo tengo acá estamos mi gente acá estamos acá estamos vamos a ver aquí tenemos a Jacobo en pantalla ya déjame ir mirando por aquí los datos de este boceador 21 11k tampoco más más el 50% decir que que es Tajikistán uno de Tajikistán primera vez que yo de este país señores de la que me la pusieron en China esto es el Michelop ultra arena de las pegas vamos a ver este boceador viene de enfrentar a Jack Kinnab Jack Kirby Karimov una locura esto es una pelea allá mismo imagino que en su país por allá boceador que a verde estoy revisando aquí me parece que va a estar debutando en Las Vegas en esta ocasión en la segunda pelea de Pablo Vicente en Las Vegas recuerda que Pablo Vicente hizo una escala por ahí con el profesor Ismael Sala en sala boxing academy pero no se quedó no sé que en realidad que habrá pasado pero no se quedó Pablo Vicente ahí en Las Vegas con el profesor Ismael Sala hubo problemas con la visa también de de su entrenador y por ahí decidió regresarse a San Panamá entonces bueno sería la primera pelea también de Pablo Vicente la primera pelea también en Estados Unidos dos poseedores que debutan en los Estados Unidos y de qué manera en un gran escenario en una gran cartelera de hecho la última de este año o posiblemente la última de Showtime hay que esperar hay que esperar porque las peleas de Canelo Álvarez pueden seguir saliendo por Showtime pero solo las las pago por evento así que esperemos esperemos a ver qué sucede en cuanto a todo esto una muy buena pelea señores vamos a ver si ya se viene después de esta pelea de Michelle Rivera con 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 Sergi Líperes que es una buena pelea que clase mano me la can de poner a Michelle Rivera por ahí Andresito te van a desplumar al gallo no ha ido ganando bien la pelea de Michelle Rivera ha ido boceando sabemos que es un gran boceador Michelle Rivera pero ahí está Lipin es competitivo ahí está de pie luego de 10 rounds y sigue buscando y dándole espectáculo este es Sergi Líperes señores Benavides no la tiene tan fácil Andrade Lucía grande y muy suelto Benavides que hay siempre es más grande que su rival no se sorprenda y sale Recio Andrade al empezar la pelea y trate de sorprender no no esto es un peleón esto es un peleón señores Benavides contra Andrade es un peleón que nadie tenga duda que esto va a ser una pelea bien disputada esperemos que que Andrade no nos aburra la pelea que es una de las dudas que tenemos mucho que si Andrade puede volver a esta pelea aburrida pero se espera que sea un combate bien entretenido ya lo decían ahí Benavides miren pantalla 1.88x1.83 1.89x1.87 no es tanta la diferencia entre ambos como bien decía por aquí Sabas México Sabas Andrade lució terrible en el pesaje el conmigo terrible es que estaba fuertísimo bien bien grandote este este boceador que viene de las 160 libras un boceador que ha sido dos veces campeón mundial y viene con un Benavides que siempre ha dejado muchas dudas en el boxeo recuerden que Benavides fue campeón por allá por el 2017 ha sido dos veces campeón sin contar este periodo de campeonato interino perdió creo que fue el campeonato la primera vez por uso de sustancias prohibidas creo que le encontraron cocaína mientras manejaba algo así bueno el lío fue que le quitaron el campeonato y luego se volvió a coronar campeón como en el 2018 por allá pero me parece que fue en la pelea contra el colombiano Ryan Melangulo en el que no dio el peso y perdió los títulos en la bascula esta ha sido la historia es decir que tenemos dos boceadores de mucha experiencia ya están 27 y 0 para Benavides 32 y 0 para Andrade imagínense ustedes aquí hay una historia muy larga en el boxeo profesional sobre el cuadrilátero dos boceadores de mucha experiencia la diferencia más importante acá es la Benavides tiene como 7-8 pelea de campeonato Andrade también tiene otras tantas invicto en todas ellas por si están invicto en su récord por supuesto que están invicto en la pelea de campeonato me parece que se viene un choque de estilo aquí un choque de estilo porque tenemos enfrente un boxeador que tiene mucha movilidad de piernas que que es muy escurridioso sobre el ring que tiene muy buenas defensas es muy centrado muy concentrado en lo defensivo Dimitro Andrade apoyado en esta movilidad en esta versatilidad de piernas que tiene y por otro lado tenemos un David Benavides que es una locomotora señores que es un tren un boxeador que va de menos a más pero que cuando arranca es un tipo que es imparable buena velocidad de mano no tan rápido de piernas podemos decir pero pone muchos golpes sobre la mesa trae buena combinación y este poder destructivo lo hace al final tener una pegada respetable porque al ir demoliendo 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 se siente al final los rivales sienten la pegada de David Benavides ya lo vimos contra un boxeador de este corte parecido a Dimitri Andrade como lo fue Kellen Plan que venía de la derrota o de la victoria con John Ryder que ganó por knockout pero bueno había sido derrotado por Canelo Álvarez por la vía del cabo pero creo que Andrade es un tipo de más de más ring IQ que cae el plan que también tiene un poquito más de condición física para mí ya les digo acá esa diferencia casi de 10 años de edad 35 para Andrade 25 para el mexicano David Benavides puede estar siendo un factor importante vamos a ver si Andrade no le pesan los años y se detiene luego de los rounds 7, 8 pierde un poco la movilidad y al convertirse en un boxeador más estático Benavides lo puede hacer una presa más fácil pero yo si les digo algo me extrañaría no ver a un a un David Benavides batallando los primeros rounds de verdad que me extrañaría muchísimo verlo no batallar los primeros rounds para cortar el ring a Andrade que va a estar moviéndose mucho no creo que Andrade se vaya al intercambio creo que va a tratar de traer round tras round y tratar de frustrar a Benavides y descolocarlo sacarlo del plan de la estrategia que pueda llevar sobre la mesa en este combate una pelea que se ve muy entretenida tiene unos cuantos años David Benavides que no enfrenta un zurdo según veía por ahí hace unas cuantas peleas ya que no es un boxeador zurdo esto puede ser también una condicionante en esta pelea estamos acá tratando de encontrar detalles de este gran combate y me parece que esta es una de las cosas que puede estar complicándole a Benavides el hecho de que de que Andrade sea zurdo señores sea zurdo Andrade ha sido creo que dos veces campeón mundial o en dos divisiones diferentes me parece que en la 154 fue campeón si en la 154 y en la 60 y en la 160 en el peso mediano así que es otro de esos boxeadores que tiene gran experiencia y es bien complicado bien complicado vamos a ver cómo va esta pelea salud y bendiciones para ti hermano muchas gracias por tu transmisión desde Cuba Camagüey oye Fidel Gonzalo Palacio Tomás mi hermano gracias a ustedes por conectarse por acá y pasarse un rato acá llegarse al MC Deporte que es un canal que abre las puertas para todas las personas de todas las latitudes somos cubanos pero acá hay mexicanos colombianos de todas de todas de todas las latitudes del mundo y son muy bien recibidos y los invitamos siempre a opinar y a debatir sobre boxeo que es lo que nos encanta acá en el canal al igual que todos los deportes pero el día de hoy Fidel esta cartelera es un manjar aquí hay tantas cosas que se pueden estar conversando y trayendo sobre la mesa tantas cosas que vemos una motivación en la pelea empezando desde el invicto hoy se juegan dos invictos acá y dos invictos que saben diferente un Dimitri Andrade de 35 años que va empezando el declinar de su carrera boxística a partir de esa a no ser que se convierta en un Bernard Hawking y sea un boxeador bien en los juegos pero acá vemos ese boxeador que está tratando de buscar esa gran pelea porque todo esto hay que vincularlo al Canelo obligado pero Andrade tiene que que venir con todo el hambre del mundo tiene que tratar de asegurar esa gran pelea porque en definitiva le puede estar dando grandes oportunidades se estaría convirtiendo en campeón en la en la 168 libras nuevamente pero aunque sea campeonato interino no importa y le estaría brindando la oportunidad de pelear con Canelo Álvarez que ahora voy a estar conversando esto también una división en la que en la que el Consejo Mundial de boxeo ha puesto a mandatorio a David Benavides en este en el último en congreso eso que hubo por Europa no me acuerdo el país ahora pero se decretó a David Benavides Junior David Benavides perdón como mandatorio de Canelo Álvarez y al efectuarse esta pelea el que gana acá sería el mandatorio para Canelo Álvarez que está dentro de su contrato con PVC entonces esto es una de las cosas fíjense cuántos daticos vamos aportando que hacen esta pelea tan interesante pero yo les digo para Andrade vital importancia un boxeador que ya va entrando en edad que se va poniendo grande en el boxeo en cuanto a experiencia y que me parece a mí que debe traer una motivación extra porque acá en esta pelea sin duda se le juegan muchas cosas muchas cosas de hecho luego esta pelea si gana aquí se lleva un estatus de superestrella se queda en la pupila de muchos fanáticos que están pendientes de esta pelea en el día de hoy por todo lo que significa y estaría en sus próximas peleas yo creo que ganando inclusive aún más dinero y más si Canelo por fin decide enfrentarlo o deja o no deja el título vacante esto hay que hablarlo más adelante en próximas en próximas emisiones de acá el MC Deportes pero esas son dos de las cosas más importantes que yo veo acá demostrar que lo que pasó el otro día que vimos a un Shakur Stevenson dando una pelea aburridísima y el día de hoy es una de las preocupaciones que tenemos acá también que va a hacer Andrade frente a David Benavides un boceador fuerte un boceador que va con todo que tiene pegada que tiene buena asimilación y que Andrade va a estar batallando también tratando de mantener la distancia de David Benavides para no caer en el juego del mexicano y no ser noqueado del de California así que es otra de las preocupaciones y otra de las motivaciones para ver esta pelea me imagino que se mire en el espejo de lo que sucedió el fin de semana pasada con Enrique de los Santos y Shakur Stevenson y tratar de no dar este espectáculo porque Andrade es de esos boceadores que le ha costado hacer grandes peleas por este por este boceo tan estilista y creo que no se debe encasillar como lo ha hecho Shakur porque él sí no tiene tiempo por cuestión de edad de hacerse una nueva imagen ya Andrade es Andrade el que conocemos desde siempre y acá tiene que venir a dar buena pelea para que el público se enamore se enganche con este boceador y conseguir más adeptos y un nombre grande un nombre grande para explotar para ponerse en grandes carteleras en grandes eventos esta es de las cosas que yo miro así ¿no? de esta pelea que más me que entiendo que por esto no va a ser una pelea tan aburrida y me me levanta mucha intriga además que nos encanta el boceo pero me levanta mucha intriga para ver esta pelea y por el otro lado por el lado de David Benavides que fue en su momento o sigue siendo el boceador del peso supermediano con menos edad en convertirse en campeón creo que tenía 22 años David Benavides por ahí ¿qué David Benavides tenemos hoy en día sobre la mesa? ¿qué monstruo mexicano tenemos sobre la mesa? si es el mismo boceador aquel con indisciplina con conducta fuera del boceo no propicia para un deporte limpio o un Andrade o un Benavides renovado un boceador que ya viene más entregado un boceador que viene más más dispuesto a dar una versión de atleta sobre el ring lo hemos visto muy bien en las últimas peleas así que creo que ha ido despegando dudas pero hay que hacerlo aquí en los grandes escenarios que hay que demostrar que usted llega con la mejor preparación de su vida que usted llega a lo mejor concentrado con enfoque con todo este tipo de cosas que que están entrelazadas al boceo pero que están fuera de la parte de la cápita deportiva y estas cosas las que tiene que demostrar Benavides el día de hoy que está enfocado enfocado y está esto es de lo que más las personas quieren saber si interesan porque han sido los motivos que por momentos opacó a un boceador que como ya les digo solamente con 22 años se convertía en campeón del peso súper mediano y y se veía no se miraba como la gran futura estrella del boceo mexicano tres años luego vemos un Benavides que ya es campeón interino nuevamente después de ser dos veces campeón del peso súper mediano logra el interinato creo que fue bueno no me acuerdo ahora el boceador pero acá este Benavides a día de hoy tiene que demostrar todo esto si no está bien preparado de Benavides para perseguir Andrade lo va a hacer caminar al ring yo creo que se torna complicada la cosa por lo tanto yo les digo que Andrade tiene que haber hecho una preparación muy buena porque si no se va a frustrar y acaba por pasar serios trabajos con Dimitri Andrade eso es lo primero que yo quería apuntar acá sobre Benavides además el invicto también acá está el tema de Canelo Álvarez sobre la mesa la gallinita de los huevos de oro todo el mundo quiere pelear con Canelo Álvarez todo el mundo quiere tener ese gran día de payday esos millones de dólares que trae Canelo sobre la mesa cuando te enfrentas con él la mejor paga de tu vida posiblemente asegura el futuro de tu familia y acá esto yo creo que es otra de las cosas que todos estamos pendientes todos estamos pendientes ya hablábamos todavía no ha peleado Pablo Citrichamp no ha peleado Pablo todavía estamos en espera de esa pelea a ver que se supone que está dentro de la prevenida ahí está Raudi Rosa saludate Raudi Rosa saludos mi Habana bendiciones para todos los que van llegando los nuevos gracias por estar por acá suscríbanse al canal den like y compartan mi gente estamos haciendo un esfuerzo enorme siempre para estar con ustedes por acá yo vengo de estar con catarro y me sentía al doy a la calle miramos compartir la pasión que sentimos por el boxeo y seguimos Benavides versus Canelo la pelea que todo el mundo está esperando la pelea que todo el mundo quiere que se dé en las 168 libras un Benavides que fíjense Bosing Bosing de Ring lo tiene como el el calificado número uno de los 168 Borrell lo tiene como número 6 por ahí pero varias de las revistas lo tienen número uno déjame responder aquí a Citricham no ha peleado todavía Pablo Vicente estamos en espera de la pelea estamos en espera de la pelea se supone que en las preliminares así que estamos en espera de esta pelea de Pablo Vicente y luego empezarían la cartelera que ya les digo luego de que terminen las preliminares yo voy a cerrar acá esta transmisión voy a empezar la otra que ya tengo montada que era la que ustedes veían primero y espero que ustedes sigan enganchados con el canal que vuelvan a sacar pero bueno Benavides acá me parece que con esa esa pelea con Canelo Álvarez tiene tiene que enseñar muchas cosas pero tengo una duda también señores ustedes se imaginan a un David Benavides destruyendo a este Dimitri Andrade en realidad Canelo después lo irá a enfrentar Canelo irá a enfrentar a Benavides un Canelo que viene sonando negociaciones con Jaime Munguía que está hecho mucho ruido esta semana todo esto y acá tenemos la duda que enfrente al mejor clasificado como el Benavides al mandatorio del CMB si es que le gana Andrade y esta es de las atracciones que monta el espectáculo acá lo que trae la arena de las cosas que intriga que llaman la atención que todos queremos resolver por ahí el Invicto que Benavides Benavides es ese boxeador también que otra de las cosas que me encanta de esta cartelera que puede ir tomando hacia adelante y haciéndose el dueño de la la imagen del boxeo mexicano escuchen y yo creo que este es uno de esos grandes nombres que enfrenta Benavides para mí el más grande Benavides ha tenido buenos rivales pero creo que Dimitri Andrade es el nombre con más bombos y platillos el de más ritmo y rango que ha enfrentado en su carrera y esto le puede estar sumando mucho de ganarle a Andrade le estaría poniendo una presión extra a Canelo Álvarez estaría forjándose ya como lo que todos esperamos como esa imagen del boxeo mexicano y de esos boxeadores que puede a futuro tomar la batuta de hecho hoy en día es uno de los que más vende de los boxeadores mexicanos él Andy Ruiz el Pitbull por ahí anda la casa y por supuesto que Canelo que para mí es el rey de los mexicanos la cara del boxeo en general si el bobo sale a pelear será noqueado dice Raudi Rosa tremenda cartelera hoy así mismo Raudi Rosa Luis hermano ¿por dónde peleará Pablo Pablo Vicente debe estar peleando por YouTube por YouTube yo no sé cómo se pone en Showtime Deporte Showtime Sport en las preliminares así que búsquenlo por ahí saludos Yuno Hernández mi hermanito ojo en el enciso y le maté a beso gaché pueden robarse la noche no no pueden van a robarse la noche van a robarse la noche la pelea del androide García la están subestimando y es una pelea que puede traer buenas cosas también pero yo creo que por lo que es sobre el Matías como goceador por lo que representa su estilo de combate por lo que es físicamente me parece que va a ser una pelea que va a estar más allá a niveles físicos a niveles de volumen de golpe la pelea de 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 sobre el Matías va a ser algo espectacular van a volar los pedazos de carne sobre el ring va 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 a correr la sangre mi gente esto esto es sin duda así que esta pelea yo lo invito a verlo subir al Matías es un boceador hablando de ello un poco den like que ya somos 33 solo hay 23 que pasa ayuda en el canal claro que sí así como dice Ariel Milanes ayuden por acá miente vamos a darle vamos a compartir gracias Junior por la bendición los más duros en la narración seguro que sí con tremenda pasión y con tremendo amor que llegamos por acá para traer la narración del boceo como mismo nos la disfrutamos como mismo tratamos de transmitirla así que vamos a estar disfrutando hoy de otra gran narración y comentario y también un poquito de reacción porque al final vamos a analizar y las peleas así que subir al Matías que les decía esta pelea esta pelea mi gente se va a llevar unos cuantos titulares no duden que y fíjense una pelea que si se supone o que si pasa lo que todos suponemos ya les cuento esto va para pelea del año esto va para pelea del año por aquí un round va a ser round del año y vamos a ver si no sale el knockout del año también por acá hay muchos buenos el del Cordina con el de Leigwood con 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 todo esto pero bueno acá puede salir lo que sea la pelea del año mi gente yo la veo así dos voceadores bien fuertes dos voceadores que 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 viven de la ofensiva dentro del mundo del voceo que necesitan de de esta mordida de esta de este carácter ofensivo de cada uno de ellos eh suger el matías bien plantado sobre el ring poca movilidad poco cabeceo este el gache un voceador que en esta parte es diferente un voceador que aunque no lo hace tiene buenos movimientos de pierna es rápido mucha velocidad explosivo lo transfiere al plano inferior también puede de hecho la defensa que yo lo más lo más lo voy a hacer es esta de moverse sobre el ring así que por aquí puede ser una pelea que sea entretenida un el gache tratando de entrar salir siendo explosivo con esa mano izquierda tremenda que tiene no usa mucho el jab pero si lo setea lo taguea lo hace para para encontrar distancia lo hace para crear ángulos lo hace para para entorpecer al rival cuando viene avanzando y luego suelta esa izquierda que son bombas ojo con el gancho derecha también del europeo porque es muy peligroso así que por ahí son las características los poseadores de seguridad para qué decirle otro que va de menos a más otro que te puede quitar la vida sobre el ring mi gente literal ya sabemos los antecedentes entonces es una pelea tremenda una pelea tremenda ojo con esta pelea ya les cuento que me preocupa a mí acá o que creo que sería lo principal me parece que va a ser la tremenda pelea la matierra y así mismo capitán ortiz el capitán del boxeo señores el timonel del boxeo en las aguas del caribe que llega a centrada a puerto seguro acá a lmc deporte y ya echa la ancla un rato por acá para compartir de la transmisión en su canal favorito en lmc deporte en su familia favorita en su comunidad acá de boxeo y nada me parece fíjense si tú me dices a mí Luis que tú ves esta pelea que como ves la clave la clave yo creo que acá es el ring la clave yo creo que en esta pelea en el ring es los espacios es el control y la iniciativa subir el matía es un boxeador que aunque a él no le importa hacerte la iniciativa porque al final arriesga su físico para poner manos también perdón creo que tener la iniciativa aquí para subir el matía va a ser muy importante por las cualidades que le decía del gaché de poder moverse sobre el ring va a ser muy importante subir el matía controlar los espacios del ring y tener la pelea o llevar los intercambios donde a él le convenga cuando digo a donde a él le convenga es donde el gaché no tenga salida no tenga salida no tenga lugares para donde coger y ahí es donde subir el matía tiene que estar siendo más efectivo contra las cuerdas en las esquinas ahí donde lo veo mejor decía que tenía un poco de catarro así que me disculpan ahí porque así andamos el día de hoy por acá entonces como les comentaba este para mí va a ser el factor principal de la pelea el control de los espacios la iniciativa y el volumen de golpe para subir el matía no se puede desesperar yo no creo que el gaché se monte en patines no lo creo pero puede tratar de llevar una pelea de la media a la tercera distancia puede hacerlo así para ser más efectivo a él le gusta mucho soltar esa zurda recta que es un misil es un tiro es un francotirador con esa zurda y por ahí Zulel se puede andar complicando un poco con esa zurda y aparte de esto que les puedo decir dos boxeadores que defensivamente dejan muchos huecos los dos son porosos en su defensa muy abiertos se exponen mucho cuando van a la ofensiva Zulel Matías regala mucho por ahí cuando cuando va al ataque queda muy abierto le es muy difícil defender porque se expone mucho y este el gache que es zurdo también creo un boxeador zurdo que esta otra de las cosas que puede que puede ser que tamaño el ring de las peleas esta noche 24x24 ni idea mi hermanito el gache es bueno pero se abre mucho ante un Matías que pega fuerte a sí mismo totalmente de acuerdo con Ross ah mirad por aquí este muchacho es zurdo es zurdo este muchacho el gache así que es una de las cosas que yo creo que ojo porque en este juego acá sobre el ring este juego de piernas de sacar el pie por fuera etcétera acá acá también pueden haber unos cuantos puntos a favor para el gache es decir que una pelea que totalmente el gache está en condiciones de ganar más allá de que subió el Matías sea el favorito pero clave clave para mí el control del ring y cuando hablo de control del ring es control de los espacios cuando hablo de la iniciativa es tener el control de donde subió el Matías va a iniciar y desarrollar sus acciones ya les dije me parece que cuando que tiene que tratar de compresión de confintas echarlo hacia atrás pegarlo hacia las cuerdas hacia la esquina y ahí cuando no tenga salida de pierna del gache es que subió el Matías tiene que tratar de soltar golpes si lanza golpes en la media distancia o en la larga este muchacho le va a estar poniendo unas cuantas manos porque este muchacho es bien explosivo y es rapidito de pierna así es como lo veo yo y es la pelea que subió el Matías se le puede hacer más complicada pero en definitiva a medida que vayan pasando los rounds sobre el Matías va a seguir al gache a lanzar muchos golpes a lanzar la cantidad de golpes que yo creo que él no ha tirado nunca en su vida a llevar un ritmo de pelea que nunca ha llevado y me parece que aquí es donde sobre el Matías puede estar empezando a imponer su estilo a imponer el combate que él quiere hacer y es donde puede ganar y por qué no inclusive dar caos estas son para mí las cosas de la pelea que más he mirado que más me gustan y que más me preocupan de cada cual así que es un pequeño análisis de envío por acá y ante la pelea y después ustedes me dicen qué pasó y cómo ustedes lo vieron sobre el ring ¿qué creen? Juan Linares salúdate siento que la pelea de José Junior con Canelo la voy a tomar como pelea de Botano no hay nada serio con Charlo puede ser saludos Llandi López bendiciones Luis toma jugo de limón caliente y prepara tetes de hojas de limón fuerte y verás que va a mejorar también hay inhalaciones con agua caliente y cúrate con una toalla sobre cama gracias por los consejos capitán serán serán hechos serán hechos todo lo que usted me dice ahí ¿a qué hora de la pelea Vicente? estamos esperando acá se supone que eran las preliminales de Showtime pero no veo nada nada aquí en concreto pasé una peleita aquí de pasé una peleita acá de de Pablo Vicente acá para que ustedes la fueran viendo mientras mientras tanto pero en definitiva aquí Luis ¿qué pasó aquí? en definitiva creo que todavía que todavía le falta le falta la pelea le falta por llegar yo estoy pendiente de cada transmisión pero no han puesto nada todavía le falta la pelea chat pero no sé qué tiene esto que no se me quiera acomodar aquí a ver si aquí ya lo logré ahora sí ahora sí vamos a ver por aquí a eso ante contacto 2000 euros seguro el capitán lo vamos a hacer no te preocupes que lo vamos a hacer aquí recibimos todos los consejos claro que sí vamos a estar llevándola haciéndolo para ponernos mejor no porque este catarrito ahorita desde medio los otros días ahora mismo me cogió de vuelta el catarro y me tienen vuelto loco me tupe la nariz me coge la garganta una locura pero bueno acá estamos que lo importante el cuenso que ahorita me voy de acá esta transmisión la tenía solamente para la pelea de pablo vicente porque creo que la cartelera va a ser después la pelada para los vicentes se debe estar demorando una hora para empezar la cartelera saluda maría contreras bienvenida por acá y entonces es que regresamos con la pelea de benavides y andrade ya con la cartelera como tal así que tenemos dos transmisiones por acá la noche de hoy aunque es sobre la misma cartelera me disculpan por eso pero fue la única manera que encontré de hacerlo porque creo que va a haber un impacto como una hora antes de la pelea antes que empiece la cartelera principal de estos garcía y de toda esta gente señor así que ya ustedes saben like por favor jóvenes soy maría aquí aquí hay unos cuantos que no son muy jóvenes maría tiene que buscar la pelea en corto por ahí viene el cabo matía tiene que buscar la pelea en corto por ahí viene el cabo así mismo es la idea matía tiene que tratar de entrar en su pelada en la media corta distancia creo que es lo que mejor se le da al puertorriqueño así que por ahí está la cosa por ahí está la cosa esperemos esperemos que sea así esta pelea a mí me encanta la pelea de hecho ya ya de hecho ver a subir el matía de nuevo contra un boxeador bien fuerte un boxeador duro contra el mandatorio aquí no hay pelea de de que pelea con aquel que que tú escojo de con el 15 de cuando no no aquí vemos a matía como ha sido toda su carrera contra peleadores invictos contra más peleadores bien calificados contra peleadores fuertes contra peleadores duros señores es una realidad es una realidad así ha sido la carrera de de subir el matía tiene baja la defensa mucha vitamina c lo y hoy así me dijeron hoy esto tiene que tener baja la defensa porque esos catarros sí yo creo que sí yo lo que entre el trabajo y el agetreo de acá de youtube y de tratar de yo creo que podríamos estar teniendo eso sí un poquito va la defensa pudiera ser también así que no me extraña lo que sea eso no lo descarto a ver en definitiva estamos esperando acá la pelea para lo y sentí nada no llega no llega la pelea provisente no sé qué estará pasando aquí y era la idea de por acá aunque sea se me alumbró la campaña y de darme poner esta pelea que tengo por aquí de palo vicente a los amigos acá ahí en la para que vayan disfrutando y la puse al principio para que usted la vieran y así esperamos porque me imaginé que esto iba a ser así cuando una cartelera grande así que hay tanto de anuncio tantas cosas de por medio creo que se tienen que ir ajustando todo en el en el en el transcurso del tiempo y eso es más o menos lo que está pasando acá hay un impact grandísimo ahora no sé por qué no pasan la pelea la pelea que vienen ahí que están siendo las preliminares y estamos viendo a cacho un tan no sé no sé por qué no 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 pasan esta pelea ahorita mismo es bien raro estoy bien raro esto de la que sí estamos espera señor estamos esperando la base nuclear aquí a tampa florida abrazo bendición y eso bladimir para ti para toda tu familia y para todo el país lindo bonito de colombia de pablito escobar y no me vayan con vamos allá señores vamos allá esperando por acá estamos esperando acá que se dé esta gran pelea de de pablo vicente contra contra dimitri andá estamos en espera lo mismo por acá así que ya les digo no se vayan por aquí porque vamos a estar esperando esta pelea acá vamos a ir conversando acá un poco de de todo acá saludando a los amigos del chat a los amigos del canal pero ya ustedes saben vamos a estar también esperando que se dé el combate que se dé el combate aquí a ver qué están dando por acá acá están conversando acá están conversando todavía esta gente no sube pablo vicente aún pero seguimos acá y qué creen de la pelea de jose benavides contra 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 yermal charlos señor qué creen de esta pelea más allá de que es una pelea de que no gusta muy bien y así mismo como y cerrado y si es verdad matías le buscan los bolsadores más difíciles pero no cerrado un reguero no no matías y matías con lípines lo que pasa que no sé qué pasó con el equipo límite de lípines que no cogieron la pelea en definitiva pierden hoy con 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 michelle la salsa lee ribera perdieron hoy pero bueno esto es lo de menos no esto lo de menos lípines ya un bolsar que conoce la derrota etcétera un contendiente hay un contender bueno un bolsador que que para calar a los que vengan subiendo creo que está muy bien y tienen que ponerse las pilas porque por ahí pierden si se marean con lípines pero bueno no se dio esta pelea con 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 construir el matías y me parece que es una gran oportunidad ganó la zarza al y cerrado y rosas y si buena pelea del dominicano buena pelea lo mismo hay bien moviéndose de piernas haciendo el boxeo este inteligente el boxeo técnico que sabemos que tiene la zarza pero en definitiva es la primera pelea del 140 no hay que esperar a ver cómo cómo le va en una división que está bien caliente señores a 140 libras tiene a rey progres tiene a bueno rey progres que va con de mi ingenio imagínense ustedes ahora el día 9 otro peleón tiene quien más son los campeones por aquí sobre el matí a mí ya se me ha olvidado un poco de teofimo lópez tiene a quien el otro campeón de la 140 roly romero no yo creo que por ahí está ese título vacante no porque era era la avispa apoyo pero creo que perdió el título con cuando estuvo este problema de la del doping este por el problema del embarazo de la mujer y todo este tipo de cosas así que pero una división que donde hay grandes peleas de hecho con la llegada de teofimo lópez y de ingenio se queda en esa división son una es una división que se puede hacer grandes cosas joss taylor anuncia que sube que el 2024 regresa con tres peleas y que espera sean en el peso fuerte en las 147 libras y espera que una pelea sea por campeonato y que tarde en el año decir para finales de 2024 debe estar haciendo la pelea con de revancha con jack caterer que se está haciendo mucho que se está pidiendo mucho en el reino unido los británicos y me parece que se puede estar dando esta pelea para joss taylor que sea la división es uno de esos animadores de esta división de ya hace mucho tiempo de hecho era campeón indiscutido que más por el que más está hay mucha mucha voce ahora en esta división que pueden estar haciendo grandes cosas entonces la 140 la 135 son divisiones que ahora mismo están bien movidas y y mirando que tanto y el bonta david puede pelear con 140 de vigenio puede pelear en 135 140 chacure stevenson puede subir hasta la 140 libre es decir que son divisiones que ahora mismo tienen mucho muchas peleas por hacer rayan garcía y que para mí con el que pelea es un espectáculo porque vocea es buen voceador rayan garcía y además tiene ese peso de todo lo que lo que representa atrás no toda la fanaticada carratra rayan garcía dice charlo le gana hoy a jose benavides tú crees hermano que charlo gana yo creo que benavides le va a traer un infierno sobre el ring hoy a este charlo me parece a mí que le va a estar trayendo un infierno a charlo sobre el ring y si charlo como sospechamos mucho no anda por ahí no anda por ahí bien mentalmente que es lo que se habla mucho no que es un voceador que no anda bien mentalmente creo que hoy va a tener una noche bien complicada pero bueno charlo tiene buen voceo de hecho de los dos hermanos yo creo que es que charlo era el que mejor voceo tenía el otro el otro demás ir del intercambio el otro demás de arriesgar pero creo que es que charlo este en su cabalidad es un gran voceador cuando está a plenitud lamentablemente no ahora mismo no no sabemos en qué estado está regresando y miren viene con en un peleón contra jose benavides júnior que más allá de lo que podremos decir es un buen voceador un buen contendiente pero es candela dice radio y romero que sí radio y rosy que sí que es romero no una división que está bien bonita una división que está bien bonita las 140 libras y estamos hablando de atrás para adelante pero conversando de voceo y de lo que pueda haber sobre la mesa el día de hoy señor que esta cartelera ya les digo una 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 cartelera espectacular una cartelera una súper cartelera y que me dicen de androide garcía para ustedes el androide garcía el mejor poseador de esas 130 libras esa otra división mi gente o chucky foster androide garcía el otro campeón me parece que yo el coordina y el otro es el vaquero navarrete esa otra división que se pueden hacer buenas peleas de hecho chucky foster ahora mismo firma con con torran hace un par de semanas atrás y ya se ve se palpa esa esa pelea entre chucky foster y el vaquero navarrete pero bueno a lo mejor a lo mejor enfrenta rosson concesado primero en el camino porque rosson se ganó otra oportunidad de campeonato rosson se ganó está de nuevo por ahí si no es la revancha con el vaquero no creo pero bueno es una buena pelea concesado contra ocha aquí foster me parece que sí contra contra el vaquero también este concesado podría estar dando otra otra revancha una una pelea ya estelar puede puede ser también porque dieron un peleón y se ganan no estelarizar cualquier cartelera ahí están entonces estas 130 libras se pintan bien bonita esperemos a ver vamos a ver si si al final se dan las unificaciones que es lo que queremos acá si el androide puede estar viéndose las caras con alguno de estos de estos tres rivales dos por dos porque se mueven con torran y uno que se mueve por allá con con eddie hennie y macho un es decir por dazón por el pie en todo el mundo por lado separado pero creo que acomodar el boxeo se puede estar consiguiendo estas peleas para el 2024 y es lo que se quiere cuando le decía que también puede apuntar a la a las a las 135 libras ya vimos que le le peleó unos 6 7 round buenos a a yeponta davis y y no se extraña en un futuro verlo ahí en 135 en 135 libras dice que quiere llegar hasta 140 quiere ser campeón en tres divisiones así que este este boxeador que olímpico buenísimo un boxeador técnico un boxeador que tiene pegada también que lo vimos hacer ese gran un set contra contra aquí colbert y después ganarles a esa pelea al venezolano roger gutiérrez así que de todo puede pasar con el andrés de garcía que también en la en la 130 me parece que es de los mejor sitios que hay es de los mejores cuando pelea por lo vicente estamos en espera mi hermano si trichando estamos en espera ahora estamos en espera la pelea de paulo vicente vamos a ver si al final sucede por acá pero si no estén atentos aquí que ahorita nos vamos ya para la para la cartelera principal para para ver lo que está sucediendo ahí no estamos esperando estamos esperando esperando que llegue paulo vicente contra ya cubo esta pelea eliminatoria en la en la 130 libras que ahora conversamos de ella que me parece que paulo vicente otro que los que puede subirse a esta división a ser uno de los animadores principales mucho mucho goceo el cubano mucha experiencia así que esperemos déjame ver qué están dando por aquí déjame ver si por aquí consigo la pelea de paulo vicente que no sé por qué en 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 youtube no la están dando buscando por aquí estoy tratando de dar con la cartelera está de paulo vicente estoy tratando de dar con ella por aquí con la pelea de paulo vicente a ver si la encuentro por aquí ahora no sé qué estamos déjame ver qué están dando en showtime por acá todavía nada todavía nada decir que no están pasando la pelea todavía la tiene difícil navarretos como chucky forter sí creo que es un boxeador que que puede ir al intercambio un boxeador que demostró con rockinland que se puede parar a intercambiar y es un boxeador también que tiene buen boxeo que es bien rápido y y le ganó a uno de esos boxeadores mexicanos que todos pensábamos que era uno de los mejores en cuanto a boxeo como lo es el red barcas cuando le arrebató el título el red barcas tratando de coronar tres divisiones y y por ello chucky forter luego lo veo podemos meterse en méxico en la boca del lobo ahí con con rockinland y darle ese peleón el último round fueron un combate espectacular fue un el noveno el diez round por ahí el once donde primero casi se va a la luna de rockinland y después rockin remonta hizo un combate que en ese round increíble y casi se lleva la luna de chucky forter una pelea señores que terminaron el salto luego de tanto intercambio esa es otra de la pelea que se puede dar por ahí el chucky forter navarrete que se debe estar dando en algún momento en el año 2023 yo creo una unificación ahí sería bien para el vaquero navarrete unificar en una división sería increíble ser campeón unificado esto es una de las cosas creo que le falta al vaquero bueno esperemos lo veamos en el 2024 perdón en el 2024 ya con chucky forter ahí y acá como le decía pablo vicente como otro que se puede sumar animar esa división el señor animar esa división es pablo vicente así que esperemos nada señores en youtube están hablando ahí muchísimo no traen ninguna de las peleas hasta el momento así que no sé si van a transmitir esta pelea a lo mejor la de pablo vicente que era una de las peleas más importantes de esta cartelera señores esa pelea de pablo vicente para mí era una de las peleas más importantes de esta cartelera porque estamos acá tratando de traer a la mesa una un campeón un contendiente del mundo mientras comienza la pelea voy a hacer un chocolate está haciendo frío hay que calentar raudy dónde estás viviendo tú mi hermanito en dominicana o en o en eeuu muchos dominicanos en new york muchos dominicanos en new york por ahí por manhattan por el bronce por ahí le gusta mucho a los dominicanos no sé raudy dónde estará estamos esperando señores déjame déjame poner por acá estamos esperando estamos esperando acá la pelea de de pablo vicente que debería estar siendo transmitida en youtube por por show time es por una 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 pelea por eliminación mundialista una pelea de eliminación mundialista donde va a estar enfrentándose el cubano pablo vicente y mamada yu ya cubo ahí se lo dejo en pantalla que ustedes lean lean ustedes mamada ya cubo de este taquistán esta es la pelea la que estamos esperando por acá señor ahí como lo ven estamos dando una vista estamos echando revisando bueno vamos a ir revisando acá esta es otra de las peleas que se vienen héctor garcía frente a a la mont rush otra pelea está bien complicada el dominicano el de la dominica dominican republic frente a frente a este rush que conoce también la la derrota ahí está el campeón señores está esta esta pelea es por el campeonato de las 130 libras de la asociación mundial de boxeo si mal no recuerdo a mí se me se me traba un poquito a veces estas cosas recordar los organismos que son cuatro organismos hay cinco organismos también con la organización internacional boxeo que va más de cuatro campeones también porque a veces hay el campeón interino campeón regular a veces hay campeón franquicia también todo este tipo de cosas es bien complicado es más que más está por aquí la pelea de subir el matías otra pelea más de campeonato en este caso hemos de ponerse en pantalla acá en este caso pelea por el título de la de la súper ligero de las 140 libras donde va a estar el puertorriqueño subir el matías contra el retador jajón el gachef ahí como lo ven esa otra pelea que se tiene por acá más alcance para el gachef más altura hay mi madre señores hay mi madre matías la tiene bien complicada hoy matías la bien la tiene bien complicada hoy así que ya ustedes saben esta pelea se 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 pone complicada más aún señores ventaja física para el gachef uff matías la tiene la tiene complicada pero va a terminar ganador yo creo que sí el puertorriqueño mente 19 y 1 y este el gachef 23 y 0 invicto invicto el boxeador está bien parista menos 350 más 250 un fíjate que ponen aquí un moderate underdog es decir que el lado b pero ni tanto este el gachef hay que estar bien pendiente con esta pelea señores bien pendiente con esta pelea la otra pelea que está por acá que la cuesta el arco es el mar charlo de hitman contra merciless no piedad señores jose benavides júnior dame como también usted en pantalla ahí está así lo ven ustedes en pantalla a ver si la puedo acomodar un poquito aquí para que vean para que que la vean mejor ahí está ahí está esta pelea esta otra que me gusta mi gente esta otra pelea que me gusta ojalá y el marcharlo no coja los patines porque esta pelea va a estar bien entretenida también bien entretenida esta pelea también ojalá y el marcharlo no se nos monten los patines si no se montan los patines es un peleón señores es un peleón lo de yermar charlo así que esperemos esperemos y el mal contra contra jose benavides que este otro que ha estado mi gente en mil batallas en mil batallas este se faga con quien sea dice que con el que le pongan a él se sube el ring aquí no hay miedo este jose benavides otro que ha tenido sus casitos por ahí disciplina etcétera pero bueno esperamos que el día de de una buena mira aquí aquí está de 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 underdog está totalmente del lado b está más 500 en las apuestas menos 700 y el marcharlo como como el gran favorito de la noche 33 años 31 para benavides mira benavides no es tan viejo todavía no es tan viejo y para pelear en esta división es peso mediano peso vueltas por aquí un boxeador tan tan veterano así que esperemos a ver oye será que la pelea de de palo vicente aparece en el main event como primera pues como primera en nueve serían cinco peleas yo creo que sí yo creo que sí déjame revisar porque esto estaba por aquí aquí ponen si dónde está la pelea sin las preliminares sin esto aquí está en pantalla del cubano preliminar car a no está bueno es lo que digo aparecían las peleas preliminares que es raro está que ya no le hayan puesto por ahí en la transmisión de show time show time sport en youtube está bien raro que no hayan puesto esta pelea el habanero señor de el 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 habanero de 30 años que reside en panamá ya es un contendiente al mundo en las 130 libras en el peso super pluma así que estamos esperando y deseando lo mejor de la suerte ayer ayer cayó derrotado damián arce en una pelea bien complicada en méxico así que candela esto en dominicana manito en la parte más frío de de dominicana constanza dice méxico sagas miel ginger charmoní tí ajo y un tequila suelen si verás que se te alivian al 100 oye gracias mi hermanito gracias ahí por preocuparse gracias por los consejos cual linares toma una cerveza bien fría si no se te quita se te olvida por lo menos oye esa esa está mejor ese remedio está mejor pero no 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 vamos a estar tomando nada frío no vaya a ser que nos coa la garganta esto y así y ahí si nos compliquemos por completo la pelea de mel y jose son negociadores de ayer ninguno viene al 100 y porque yermel no puso cinturón juego ni dio el peso jose no es lo mismo de que desde que lo balearon en su pierna sí sí son muchas cosas es complicado muchas cosas pero vamos a ver yo creo que que por lo menos se puede dar una pelea entretenida a lo mejor en esta en este estado mental creo que anda a gacharlo o lo menos se puede olvidar de su adn bocístico y a lo mejor quien sabe se queda ahí se se queda a vocear se queda a vocear ahí y nos sorprende y nos regala y nos regala un peleón por lo menos yo yo creo esto no lo veo así por ahí creo que que puede estar sucediendo otras cosas el gachet tiene pegada creo tienen 20 caos exactamente el gachet tiene te lo voy a buscar aquí ahora mismo voy a poner el dato aquí en pantalla para que todos lo vean voy a ponerlo acá a mí por aquí a ver míralo hay 20 no caos de esa de esas 23 victorias este este muchacho así que un boxeador que un beco el descendiente de los de los tarmanos imagínense ustedes yo sé que le va a complicar la vida muchísimo a éste a éste subir el matías por lo menos los primer round se los va a ser bien pero bien complicado este muchacho este este un beco estuve con señores el sur dupe con 180 estatura y de ahí decían bar vamos a ver qué sucede acá a ver por acá está el mal benavides y la gran pelea lanche que todos esperamos miente está la gran pelea de la noche aquí es donde se van a definir muchas cosas o que esta pelea puede estar abriendo un nuevo camino en el boxeo mundial ya les cuento eso lo digo por acá yo siempre tengo la primicia acá de 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 los buenos análisis en el mundo del boxeo y les digo esta pelea puede estar abriendo un nuevo camino en el mundo del boxeo porque puede ser el comienzo de del camino hacia el estrellato a quitarle el puesto ese canelo álvarez de david benavides ojo con esta pelea que puede significar muchas cosas en el mundo boxístico más allá de lo que se ha comentado yo creo que esto es un gran significado de esta pelea así que para mí si benavides ganas está muy cerca de conseguir esa pelea con canelo y está también muy cerca o a un paso más de lograr el estrellato ya le es una estrella en el mundo en boxeo a nivel mediático como boxeador pero creo que que puede lograr aún más a nivel mediático con esta pelea mi gente puede lograr aún más otras cosas caché tiene pegada creo que tiene donde se me metieron los comentarios ronquesedín con limón me dice por acá el buen aliel milanés no no nada roncocedín milanés nada de roncocedín yo les digo que esos remedios tuyos son efectivos pero hoy nada roncocedín nada de roncocedín vamos a estar y tranquilos acá nada de kacheff de palovicente nada de yuko de yuko oeste nada nada por el momento señores va a ser creo que la primera pelea del main event así que me parece que va a estar siendo la primera pelea por lo que por lo que estoy mirando entonces serían cinco peleas de esta cartelera sería la de palovicente a lo mejor de primera luego luego estaría la pelea del androider luego vendría las de suriel matías luego estaría la pelea de benavides juniors contra contra charlos y el plato fuerte a la noche que no sé ni a qué horario vendría aterrizando esto va a ser bien tarde la pelea de de benavides contra dimitriandrade para mí es por ahí por donde andan los tiros 8 pm show time señora las 8 pm esto esto viene siendo que ahora aquí en complicado el horario este de las vegas el horario este pues me cuesta mucho a veces darme cuenta de estos horarios de de saber la diferencia y dime cómo está la cosa haría el mi hermano cómo cómo anda todo saludos por ahí para el de las tunas señores el marabú radio y hasta dominicana me digo sabas juan linares que andan por ir si trichan esperando con mucha ansia la pelea del cubano palovicente saludos para todos ahí bendición a las personas que se están conectando los que no se atreven a comentar dejen el saludo dejen el like por supuesto que sí también suscríbanse al canal compartan mente que no no cuesta nada y así ayudan a esta gran comunidad de que tratamos de que de crecer acá en youtube mente siempre siempre dame por aquí se me queda esto por aquí todavía ahí estás en el suscríbanse al canal activen activen por la campanita y siempre están pendientes a todo por acá surdo verso verso guardia derecha puede ser un cabezazo que acabe la pelea ojalá y no sea así andrade ven sobre navidad no y tiene mucha tiene mucho aunque bueno en este caso creo que andrade es más alto no y casi siempre el que mete cabezazo es cuando el pequeño se lanza no cuando el pequeño se lanza me parece que cuando el cabezazo pero bueno sí sí está está dentro de los planes está dentro de los planes esto andrade de navidad tratar de buscar la pelea en la media en la corta distancia tratar de castigar el cuerpo andrade tratar de quitarle piernas va a tratar de de embestirlo de cerrar el paso y es así surdo contra el derecho casi siempre cabezazo como bien nos dice ahí méxico savage seguro que sí igual que la de matías también con caché también creo que por ahí va a ver su cabezazo aunque matían un boxeador de lanzarse tanto para pegar no matías de esos boxeadores que que mantienen una un buen balance en el cuerpo que se apoya bien se afinca bien en las piernas y trabaja muy bien no se va mucho de balance matías y se acomoda muy bien el cuerpo el puertorriqueño así que esa otra surdo contra el derecho cual más acá andorde contra la monrois creo que es derecho contra derecho y esta es de de yucobos contra contra el cubano creo que también es derecho contra derecho en esta no me he fijado muy bien saludos florentino mi hermanito bendiciones a ti italia papá otro de los buenos amigos acá en si deportes del canal qué bueno que pasan por acá florentino ariel milanés qué bueno qué bueno que están por acá señor obviamente mucho bla 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 mucha muela no veo que caiga la cartelera no lo que caiga la pelea ya es casi hora de que empiece la la cartelera principal acá no sé qué estará pasando pero bueno estábamos en espera de lo que era la pelea de pablo vicente contra yucobos y nada pues dice el radio y por el que buenas peleas para esta noche si muchas buenas peleas para esta noche son demasiadas demasiadas de verdad que una gran cartelera y recuerden que por ahí por diciembre se viene otra gran cartelera más que es la que está teniendo lugar por allá por Abu Dhabi esta va a ser otra mega cartelera más que van a estar una cantidad de pesos pesados y vamos a ver unos cuantos no cabe esa noche esperemos buenas buenas peleas allá en 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 dubai en el riyaf creo que como se llama ese lugar no mega peleón según una mega cartelera así que nada ya ya ustedes lo saben bueno aquí ya aquí están ya despidiéndose la gente de youtube entonces ya están medio que despidiéndose aquí es decir que ya ya empezar el main event y vamos a estar teniendo la cartelera de la cartelera de la pelea de pablo vicente contra contra va a estar siendo por y señores voy a cerrar voy a cerrar esta transmisión aquí pero los invito a subirse a la otra que tengo montada la había hecho así porque pensar que cuando llegamos por aquí que vamos a tener un impacto hasta que empezar la cartelera así que vamos a hacer esto todos luís compré la gorra del tren la semana pasada y me llegó esta semana y siete días me llegó rey para el 9 y 100 vamos a hacer esto todo todas las personas que hay conectadas por acá que son unas cuantas voy a cerrar acá pero voy a estar abriendo nuevamente la transmisión en la en la otra que tengo programada así que vamos a hacer estos señores me voy sólo un segundo espero verlos de regreso por acá en la otra cartelera que tengo montada acá en el canal mentalmente la voy a buscar ahora mismo así que lo espero de vuelta lo espero de vuelta por acá porque ya la tengo montada y creo que con con la miniatura está que por acá se vaya a haber mucha más gente porque como quiera acá lo que estamos esperando era la cartelera de solamente de de pablo vicente así que vamos a estar cerrando acá y nos vamos a estar yendo hacia la otra transmisión que tengo montada acá en el canal señores entonces ya ustedes saben los espero por acá ahora mismo oca me dice y gilberto flores así que el que no se ha suscrito suscríbase rapidito activa la campanita porque le llegue ahora mismo la notificación de la otra cartelera que tengo puesta acá en el canal de la otra de la otra transmisión voy a cerrar acá mente los veo los veo acá las mismas 30 y pico casi 40 personas que hay por aquí los espero acá nuevamente señora así que me voy yendo moviendo rapidito pero regreso en cuestiones de segundos chao mi gente gracias por acompañarme por acá lo vemos de regreso